¡Ey! ¿Qué? ¡Pastoría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un episodio de Motocardia con el Madrid Y vamos a continuar hoy Llegaremos al mercado de traspasos de invierno Hoy veremos salir a Joshua Kimmich Después de ocho temporadas y media En el equipo Una leyenda, una leyenda absoluta De esta serie de Joshua Kimmich Que se va a despedir contra el Villarreal Si no me equivoco, es el último partido del año Efectivamente el último partido antes de que llegue Ese mercado de invierno, donde saldrá del equipo De donde llegará Trent Alexander-Arnold Quedan cinco partidos de liga Antes de ese momento Queda ese Champions contra el Salke que jugará los suplentes Ya os aviso Y comenzamos contra el Levante, comenzamos ya Una liga Una liga en la que bueno Estamos primeros, solo hemos empatado un partido Contra el segundo, es el Atlético de Madrid Tenemos una diferencia de goles de 32 El Atlético de 29, y estamos empatados a puntos Es que el Atlético Está pesado El Atlético está pesado Y espero que se empiece a dejar puntos ya, mira Joder, antes lo digo Y antes se va a enfrentar al Barça en la siguiente jornada Vale, ese partido me gusta Ese partido me gusta y nos puede dejar Vía libre Para empezar a distanciarnos Levante Real Madrid Nosotros tenemos que cumplir contra el Levante Y un día después Ya empezaremos a celebrar 0-2 Lucas y John Félix Y ahora en cuanto hacemos un día más Es cuando podremos empezar a A celebrar ya El distanciamiento O a preocuparnos Porque el Atlético gane al Barça Y Y siga empatado a puntos con nosotros Que es otra posibilidad Y es otra posibilidad Que el Atlético gane al Barça Un Barça Al que por cierto goleamos Pero es que si el Atlético gana al Barça No se empatará a puntos Y seguirá forzando en esta liga Y seguirá forzando Y no me apetece que el Atlético siga forzando Aunque bueno Por darle Variedad a la serie Podríamos ver una liga Luchada hasta la última jornada No estaría mal tampoco Ha empatado No ha perdido al Atlético Pero sí ha empatado Sí ha empatado Queda el Atlético con 38 puntos Dos empates Contra nosotros y contra el Barça La verdad es que el rendimiento del Atlético No se puede criticar Lo más mínimo Nos está compitiendo claramente Vale pues Con esa competencia Atlético de Madrid Que está un poco pesado Nosotros tenemos que seguir Ha habido Ha habido Ojo Ha habido cambios de valoración Ha subido Mauricio Ha subido Sanz Marti Y no sé si alguno más Marrero Suárez también ha subido Creo que Sounders también Sí bueno Han subido varios jugadores Me alegro Me alegro sobre todo porque Algunos los podremos vender Y eso me gusta Siempre me gusta Jota Se lo quiere llevar La Roma Dice ahí hasta 75 millones Bueno yo Cumplo con lo que me diga el juego Entre 60 y 75 millones Jota que ahora mismo es suplente Pero bueno Tiene 28 años Si yo lo puedo vender Lo vendo Y ya vendrá alguien más joven A cubrir ese puesto Tenemos rueda de prensa Y vamos a ir allá Vamos a ir a esa rueda de prensa A ver que pasa Real Madrid Athletic Club ¿Crees que el equipo mantendrá la racha? Sí Vamos a confiar Vamos a confiar ¿Crees que la moral del rival Puede estar flaqueando? Sí No sé Siempre hacéis esa pregunta No sé Somos un equipo Casi imparable Hasta el momento En esta temporada Estamos en noviembre No estamos ya en diciembre Y hasta el momento En esta temporada Solo hemos empatado un partido El resto han sido todo victorias Así que no tengo que tener miedo A la Athletic Y realmente a cualquier equipo El Madrid Athletic Club El Santiago Bernabéu Y ganamos No muy sobrados Pero ganamos 2 a 0 Joe, Félix y Sancho Y una expulsión Kimmich Kimmich Te quedaban un poco partidos en el club No te auto expulses No me seas tonto No te auto expulses tío Parece que quiere jugar menos todavía A ver Ojo Cositas eh Cositas Raúl Sanz Martín Quiere pagar el Bayern de Múnich 90 millones de euros De cláusula Esa cláusula está alta Está baja Porque este jugador Ha subido de media esta temporada No sé si empezó en 85 Y está ahora mismo en 87 Es bastante probable Que esa cláusula Se haya quedado bajísima Bueno Tiene 4 años Y 7 meses de contrato Creo que no voy a poder Renovarlo Creo que no voy a poder Renovarlo Pues este jugador Es de 120 millones mínimo Este jugador Es de 120 millones mínimo También consigo No necesito el dinero Y después empezamos a tener problemas De que se buguea el presupuesto Así que Si son 90 Si son 90 Son 90 Voy a ver si puedo renovarlo Voy a ver si puedo renovarlo Creo que no eh Creo que no Porque con eso Duración de contrato Seguro que lo he renovado Al comienzo de temporada Mira si puedo Vale Voy a renovarlo Por una razón Y es porque ahora mismo Es el jugador Con más valoración Del 11 de suplente Lo es Y porque Tenía Potencial De toda una joven promesa Pero está empezando A evolucionar Bastante bien Tiene ya 87 de media No tengo transferible Pero Pero es que está teniendo Una progresión Que igual Me hace plantearme Quedarme a este jugador Que este jugador Vaya a ser Top mundial Es que tiene 87 de media Potencial De toda una joven promesa Pero Es que no para de subir Lo quitaría de transferible Pero no puedo Está bugueado Como tantos jugadores Que tengo En lista de transferible O en lista de transferible Y que no quiero tener Pero como se buguea Cuando lo renuevas Pues Ahí está Mere Pérez Se plantea su futuro Mira Mere Pérez Está todo el día Que si se queja Que si al momento es feliz Que si no sé qué Que si no sé cuánto Ahora se plantea su futuro Pues no te plantees tanto Mere Pérez No te plantees tanto Cállate Sigue entrenando Sigue trabajando Y en algún momento Tendrás tu oportunidad ¿Sabes, Martin? Que finalmente se va a quedar Hacemos bien En quedarnos En quedarnos Lo creo yo Por eso que digo Porque está teniendo Una progresión Que me gusta Una progresión Que apunta Quizá titular Apunta quizá titular Cuando caiga Rodri Apunta a que va a ser Tan bueno como Odegaard Y claro O sea, Martin ahora mismo Tiene 23 Y Odegaard tiene 28 Hay una diferencia Hay una diferencia Importante ahí Además de que De posición principal Odegaard tiene El extremo derecho Así que mucho ojo Mucho ojo con eso Por eso voy a renovarlo Por eso Y porque puedo sacar Más dinero por él Tampoco nos vamos a engañar ¿No? Sabéis que a mí Me gusta Me gusta sacar el máximo A las operaciones económicas Con los jugadores Y Si pueden ser 120 130 En vez de 90 Pues van a ser 120 O 130 Salke Real Madrid Último partido de la fase grupos Vamos a perder Con los suplentes Los suplentes que bueno Dieron la cara contra el Panetinaikos No han podido Contra el actual campeón De la Europa League Que es el Salke 04 La pregunta ahora es ¿Quién se ha clasificado? Bueno, con esta victoria Ha sido el Salke Seguro Si hubiese ganado el Salke Quizás habría clasificado De Ajax Ojo que el Atlético cae No, espérate No, no, no No, espérate Estos dos puntos Son los que había pedido Ya contra el Barça ¿No? Sí, sí Se me ha ido Se me ha ido Tranquilidad Me había ido la cabeza Tío, pensaba que Se había dejado puntos otra vez No, no Son los dos puntos Que se había dejado Contra el Barça No hay nada nuevo Bueno Tres partidos quedan Felta Betis Y Villarreal Tres partidos que le quedan A nuestro querido amigo Tío, el Bayern ¿Qué pasa, tío? El Bayern Se pone a mirar La lista de jugadores Que tenemos nosotros Y dice Mira, este tiene cláusula Me lo voy a intentar llevar Este otro También tiene cláusula Me lo voy a intentar llevar Y este otro También tiene cláusula También me lo voy a intentar llevar Porque si no No me lo explico Porque creo que es la tercera cláusula Que me paga el Bayern de Múnich Lo vamos a mirar aquí Ahora mismo Bueno, Closterman sí Quiero que se vaya Closterman sí Pero si no me equivoco Es la tercera cláusula Que me pagan Después de la de San Martín Y la de Lucas Me pago la cláusula de Lucas Me pago la de San Martín Y ahora me paga La cláusula De Closterman Y también intento ficharme Mere Pérez No sé qué le pasa al Bayern de Múnich Con mi equipo De verdad Ya se llegó a Cubo En su momento, recuerdo Ese traspaso de Cubo Pero no sé, tío Estamos un poco obsesionados Con mis jugadores Closterman sí Lleváselo, eh Closterman sí La salida de Closterman Abre las puertas De la suplencia A Conal Saunders Así que Conal Entrena fuerte Entrena duro Porque voy a confiar a ti No voy a fichar a nadie He con este jugador en plantilla Lo fiché A mi intención Que no fuese suplente De Closterman Que fuese suplente Perdón De Kimmich Ahora suplente Entre Alessandra Arnold Y nada Pues Que va a ser suplente ahora Cuando Closterman Se vaya al Valle Yo, Félix y Mbappé Para que los goles 1-3 Ganamos al Celta Subimos otra victoria más Y Saunders A entrenar A entrenar durísimo A entrenar durísimo A subir de media Ya que el Atlético Ahora sí se ha dejado Puntos, eh Ahora sí Ahora sí No sé contra quién A todos los exteriores A mirar Nos ha dejado dos puntos Y ya está a cuatro Ya está a cuatro puntos Al Atlético de Madrid Lo que quiere decir Que ganando todos los partidos De liga que me quedan Sin contar El del Atlético Sería campeón Aún perdiendo contra el Atlético De Madrid Si gana el resto Ser campeón de liga Y eso teniendo en cuenta Que el Atlético No va a ganar Todo lo que le queda Así que No necesitamos Ganar todos los partidos Que ganan Para ser campeón Y ya la liga La liga Se va vistiendo De blanco, eh Y no de blaugrana, eh El Barça A seis Con un partido más Se puede quedar a nueve Después de esta jornada El Barça Lejos otra vez De competir la liga Lejos de competir En una liga Que parece que la va A competir más En el Atlético de Madrid Nosotros vamos a enfrentarnos Al Betis Y contra el Betis Vamos a ganar Vamos a golear Y vamos a aumentar Nuestras diferencias de goles Que eso Es importante Castillo marca El gran Castillo Marca Havertz Marca Llego de un Sancho Y un doblete Rodri Hernández Y ahora Y ahora llega Llega a un momento importante Llega El último partido del año Y hay un jugador Que se va a ir Hay un jugador Que se va a ir Jorge Gavilán Muy descontento Tienes rol de promesa Tío Quiere irse a Cedido A ver que se parte Ya Ya Bueno Llega Llega Decir el último partido del año El último partido Joder Esto tengo que negociarlo Llega el último partido del año Un partido de despedida Para Una leyenda de este club Para un jugador Que Que ha sido top Top mundial Que Que nos ha acompañado Durante todas estas temporadas Y que es El señor Lucas Klosterman No es coña Es Yo soy Kimmich Ocho temporadas y media En el club Es que desde la primera temporada Es que Kimmich Está aquí desde el principio Es de los primeros Fichado en la primera temporada Ocho temporadas y media En el lateral derecho del equipo Y a sus 32 años Pues Ha cumplido claramente un ciclo Ha perdido mucho Ya no es el que era No puede serlo Por una cuestión de edad Y le deseamos lo mejor En el Barça Menos cuando se enfrenta a nosotros Le deseo lo mejor personalmente No colectivamente Le deseo Que juegue muy bien Pero que su equipo No gane ningún título Vamos a ver Representante de la Roma Mira Menos mal que guardo siempre Antes de negociar ¿Qué haces? No, la pregunta sería ¿Qué haces, tío? He pedido Dos millones más De lo que estaba ofreciendo Dos millones En un traspaso de más De 70 millones Se acaba de romper Un traspaso de más De 70 millones Por dos ¿Estás de coña, güey? No voy a entrar a negociar otra vez Voy a aceptar lo que Lo que ha ofrecido Que son 70 a 700, creo Es que no son ni 2 millones No llega ni a 2 millones, tío En serio 70 a 200 Mira, sí, sí, llega a 2 millones 2 millones de 100 mil Por 2 millones de 300 mil No me iban a aceptar De traspaso En fin Jota parece que va a salir También va a dejar Una gran cantidad Jota no es tan importante Y mucho menos Tampoco Clusterman Sí, Joshua Kimmich Que además Nos va a dejar una cantidad Que es histórica, eh Ojo, porque el El traspaso de Joshua Kimmich No sé si se cuela en el top Tendría que verlo Porque es que Tengo aquí todos los traspasos Pero no tengo un top Como tal Mira, Eriksen se fue por 150 Kevin De Bruyne se fue por 170 185 Leroy Sané Ya tenemos 170 185 200 Harry Kane 150 Dembélé 152 y medio Luka Jovic Está por encima Fabián 200 Diría que tiene 4 4 por encima, ¿no? Creo que he contado 4 por encima De los 150 millones De Kimmich Que comparte además Con Con algún que otro jugador Bueno No sé cuál es el top 10 Seguro Y no sé si Top 7 Top 7 seguro Top 7 traspasos más altos Top 7 Top 8 Top 10 Se cuela en el top 10 De ventas históricas de la serie El traspaso de Joshua Kimmich Al Barça Vamos a asistir a la rueda de prensa Veis, en estos momentos En Football Manager Aquí te harían una pregunta Y te dirían Oye ¿Es el último partido de Joshua Kimmich? No sé qué ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está el jugador? Te harían preguntas así Seguro El Football Manager Pero esto no es Football Manager Esto es FIFA Y aquí las ruedas de prensa Son una mierda Y después de 8 temporadas Y medidas en el club Nadie va a preguntar Por Joshua Kimmich Y por su marcha Al eterno rival Que encima se va a la Barça Bueno Último partido de Joshua Kimmich Con la camiseta de Real Madrid Gracias por todo Perdón por tan poco Villarreal Real Madrid Estadio de la cenámica Y nos despedimos de Joshua Kimmich Con exhibición Con Average Con Sancho Con Mbappé Y con un Joe Félix Wow Que tendrías que haberle dejado el penalti Hijo mío Déjale el penalti Joe Félix Déjale el penalti Feo gesto Muy feo gesto Muy feo Muy feo gesto De Joe Félix O sea Muy feo Me voy a emocionar de todo Estoy que me emociono Estoy que me emociono Con Kimmich Vamos a dar un aplauso aquí Un aplauso para Joshua Kimmich Ocho temporadas Se ve ya en el club Tampoco hay que pasarse Pero sí Joshua Kimmich Gran jugador Que se despide del equipo Este jugador lleva Desde septiembre del año pasado Este vídeo lo voy a subir De septiembre, ¿verdad? Es que lleva prácticamente un año Es que esta serie lleva Prácticamente un año Es que esta serie lleva Prácticamente un año, tío Es una locura, tío Pero este episodio Si no me equivoco Es el 102 Este vídeo lo voy a subir El 7 de septiembre Es que es prácticamente Un año después, tío Es prácticamente un año después, tío Seguimos con el Madrid Un año después Es una locura esto Es una locura esto, tío Un año después Un año después Jota ha vendido Me alegro Me alegro Jugador que no sé No sé ni por cuánto vino Jota, ¿por cuánto viniste? 40 millones vino 70 se va El negocio Es muy bueno Como con tantos y tantos jugadores Con los que hemos hecho Grandes operaciones Eh, quieto, quieto, quieto Que nos metemos en enero Y perdemos las estadísticas De nuestro maravilloso Joshua Kimmich Las de Jota me dan igual Y las de Kloster me dan igual Me importa un poco Pero las de Kimmich Sí hay que tenerlas en cuenta Vamos a echar un ojo Como siempre a las estadísticas Antes de entrar al mercado Para los jugadores que salgan Y bueno, pues Primera mitad de temporada Con 17 porterías a 0 En 25 partidos No Se puede decir Que el resumen es este De hecho Si nos fijamos Solo en Champions 4 porterías a 0 En 4 partidos 11 en 16 en Liga Solo ha encajado Yano Black En 5 partidos Número muy bueno Sin duda Bueno, era la primera mitad De temporada Decía Y una temporada Que apunta de nuevo A todo A los 3 títulos En juego Veremos si es posible o no De Jong lleva ya 11 asistencias Mitad de temporada Y de Jong lleva ya 11 asistencias 5 goles Es posible que se acerquen A dobles figuras Haberts lleva ya 10 goles Y 6 asistencias También es bastante probable Que se acerquen A dobles figuras Que ya tiene Aquí con Sancho Con 13 y 10 Una locura Lo de Sancho Rodrigo es que Ojo Ha tenido un buen rendimiento En el Liverpool Oye Muy buen rendimiento En el Liverpool 3 goles ha marcado En Champions También Maren Neche Ha marcado 2 con el Nápoles Bien Vemos aquí A un Joao Félix Que ha marcado 16 goles Una temporada Bastante goleadora De Joao Félix 4 asistencias Un poco Más apagado En ese sentido Y por último Niembappé Con 22 goles 6 asistencias En estos Primeros En esta primera mitad De la temporada Vinicius no ha jugado El Champions Para que he cedido Yo a Vinicius Al Bayern de Múnich Quien está jugando En el sitio de Vinicius Pregunta seria Quien está jugando En el extremo izquierdo El Bayern de Múnich Para que no esté jugando Vinicius Junior Bueno ¿Veis? Esto es algo que me toca Lo huevo de las sesiones Tío Cedero a los jugadores Y que no jueguen Es algo que me jode La fanda Imic Se va a despedir Con 2 goles Y 3 asistencias En esta temporada 16 porterías a 0 6 amarillas Una roja El campeón de las rojas Sin duda Castillo Madre mía Que temporada lleva Bueno Ahí queda Ahí queda Esas Estadísticas Ahí queda Jodlxko a Kimic Ahí se queda Ahí quedan Ahí quedan Vale Pues Entramos en el mercado de invierno Entramos en el mercado de invierno Y llegan los cambios Llegan los cambios Ahora de De una atacada Pues se van los 2 laterales derechos Kimmich Klosterman Los 2 alemanes Llega 30 veces Ander Arnold Y Saunders Se queda como suplente Pasamos de 2 laterales alemanes A 2 laterales ingleses Ojo Casualidad Pero es así Es una casualidad Pero es así Ojo porque Matais Eli Se planta en 97 de media Ojo Ojo a Matais Eli Sánchez Rivas 84 Pues muy bien Y tenemos a un Cordero Vélez Que yo creo que ya Va a asumir El puesto de Casemiro Cordero Vélez Yo creo que ya Tiene que asumir El puesto de Carlos Enrique Casemiro Vale Con las salidas que ha habido Necesitamos un jugador Para banda Izquierda Hay dos posibilidades Recuperar a Anzaldi Que está cedido O buscar algo en el mercado Que pite ese hombre Con su vehículo No es una opción Así que si vuelve a pitar Probablemente le tire Una botella de agua Que tengo aquí Bueno Sounders En el 12 suplente Evidentemente Cordero Vélez Que con todo mi pesar Pues ya tiene que ser El suplente Ya tiene que ser el suplente Y sinceramente Pues no me fío yo mucho De Castillo como capitán Porque es que no me fío De Castillo como jugador En general No sé a quién darle La capitanía aquí Vamos a dar a Mere Pérez Tío Mere Pérez Que está muy pesado Le vamos a dar la capitanía Mere Pérez Te voy a dar la capitanía Te voy a dar la capitanía Vas a tener la oportunidad De ser capitán Suplente Pero capitán Algún día pondrán En el modo carrera No vamos a poner FIJ21 Ya lo sabemos Porque sabemos Las novedades que va a haber Pero algún día pondrán Un espacio Donde puedas elegir Los 4 o 5 capitanes Del equipo Y que el juego Te los pongas solos Según estén en el 11 o no Algún día Algún día Castillo dos días fuera Vale No es una lesión importante Y yo voy a mirar El mercado Pues Por echar un ojo Voy a mirar el mercado Por echar un ojo Neymar está en el Bayern Pero Neymar A ver A ver Me está diciendo Que Vinicius no está jugando Porque está Neymar Pero Neymar tiene 79 de media Neymar no puede estar jugando Por delante de Vinicius ¿No? Me tocaría mucho Los huevos que Neymar Estuviese jugando Por delante de Vinicius Es que ahora quiero saber ¿Quién tiene el Bayern de Múnich? No, no En serio ¿Qué jugador Tiene el Bayern de Múnich Para ocupar la banda izquierda Y quién esté jugando Vinicius con 91 de media? ¿O qué esquema está utilizando? Mira Barco ha jugado 4 partidos Con 85 de media Y Magnil ha jugado 2 Cubo ha jugado 6 91 de media Ataquefusa Cubo Ojo Ojo Ataquefusa Cubo No lo tengo yo Es que desde aquí No lo puedo añadir a la lista Pero lo añadiría Para ir viendo su evolución Pues Parece que está jugando En 4-2-3-1 Y jugar en 4-2-3-1 Está haciendo que Vinicius No juegue ¿Para qué me pides entonces La cesión de Vinicius? No entiendo Pues no lo entiendo Pues no lo entiendo Ya se va a quedar allí No pero No lo entiendo Opciones Puedes recuperar a Insaldi Recuperar a Insaldi Ni voy a venir al mercado Voy a recuperar a Insaldi Y ya está Recuperamos a Insaldi Jugador de cantera Y jugador que Bueno pues Para ocupar esa banda izquierda No hay más Necesitamos a alguien Que ocupe esa banda izquierda A Insaldi está ahora mismo A Insaldi está ahora mismo ¿Dónde estás? En el Brighton & House Valium Y yo lo voy a recuperar Para que esté en nuestro Real Madrid 34 millones No me pierdas valor No me pierdo valor 35 y medio ¿Tiene potencial para destacar a Insaldi? ¿A Insaldi tenía potencial para destacar? ¿O es que ha subido? Ah no, no, no Ya tenía Ya tenía antes potencial para destacar Pues bueno Jugador con potencial para destacar Tiene 82 y media Que está bastante bien para ser suplente No hay dudas A Insaldi Es nuestro hombre Un hombre de la casa Jugador de la casa Joven 21 años Y que viene a reventarla Viene a reventarla En ese extremo izquierdo Pues con Insaldi Y con un equipo en el que ya no nos queda Casi nada por sacar Solo tenemos dos reservas en plantilla Casemiro y Y el central En Moreira-Soares Son los dos únicos reservas que quedan Con ellos dos Estamos ahora mismo muy bien Estamos ahora mismo muy bien Tenemos una plantilla correcta Estamos jalando casi todo Primeros en Liga Y está todo funcionando muy muy bien Comienza ya la regeneración del once Con la llegada de Alexander-Arnold Llegarán más jugadores Por supuesto En las próximas temporadas Y Sounders Si quieres más entrenamientos Pues te ponemos otro más Oye Sounders Que se está yendo todo el mundo Menos tú tío Y lo vas a entrenar Jugadas a balón parado Y vas a aprender a tirar faltas Como Alexander-Arnold Que precisamente Está en plantilla Y te va a enseñar Sounders Y te va a enseñar a tirar faltas Y a pegarle Como él Pues nada Pues con Sounders Con Alexander-Arnold Con Anzald Y con todo esto Con Kimmich Que se despide del equipo hoy Dejamos Este episodio de hoy Espero Que os haya gustado Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete!